Presente, pese al cansancio, pese a todo, la verdad que acá estamos. ¿Cuándo en el bailando? Otra vez. Y no sé, hay que conversar a los productores. Tenés ganas, tenés ganas. Es un concurso que a mí me gusta mucho, así que, ¿quién te dice? ¿Cuándo te vemos ahí? ¿Cuál es la pareja a la que le pones una fichita? Que decís, de lo que ves decís... Ay, el picho Gómez de Anita. Todo el mundo dice eso, ¿eh? Y porque son, bailan increíblemente, además nos hacen reír. Y también me gusta, por supuesto, Piquín y su compañera, pero qué vamos a hablar de él. ¿Y cuál es la pareja que decís, oye, no, esto no garpa para mí? Para mí, desde tu punto de vista, ¿cuál es la que no garpa? Ay, no, ni idea, porque no lo garpa. No, 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 porque no lo garpa, no lo sigo tanto, así. Sí, cuando veo que están bailando estas personas, me divierto y me río y me quedo, pero no los tengo a todos los participantes. ¿El jurado? Me encanta el jurado. ¿Te encanta esa química que hay entre ellos? Todos. ¿Los perfiles tan distintos? Todos, mirá que como todos teníamos la duda de cómo iba a, no sé, iba a estar por ahí solita. O sea, Nacha por ahí la vimos un poquito más en rol de jurado en otro programa, pero me encantan. Bueno, Polina, ni hablar, Alfano, Moria, Ángel, muy bien. No, me encanta, me parece que es el jurado. Hablando de encantar, ¿usted encantada con el amor? Digo, ¿alguna pareja conociendo a alguien? ¿En qué situación está Virginia? Nada, sola. ¿Cómo que nada sola? ¿Por qué sola? ¿Es una decisión personal? No creo que haya proposiciones. Decisión personal. Decisión personal, pero te permitís de vez en cuando, por ejemplo, salir a tomar algo y conocer a alguien, ¿no? Muy poco, muy poco, disfrutando de otras cosas. Esté como un poco desencantada en el amor. ¿Desencantada del amor? ¿Quién fue el último que decís, el último turno que decís, no, a este? No, no, mi último fue mi exnovio, que todo bien con él, no tengo nada para decir de nosotros y de esa relación, pero bueno, hoy por hoy como que estoy, nada, disfrutando de la soltería. Pero, ¿esa soltería te permite de vez en cuando por ahí salir a tomar un café con alguien o ir a cenar con alguien? Con la sueca, por ejemplo. ¿La sueca? Digamos que la sueca es tu perica, ¿te imaginás? Más o menos, más o menos. ¿Estás conociendo a alguien o no? No, no, no. ¿Un amigo? Nadie. ¿Nadie? Nadie. Muy tranquila, trabajando de gira, lo cual tampoco te permite conocer a nadie porque te pasás más tiempo afuera que adentro y cuando estoy en casa no te disfrutas de la familia, de las amigas, de los eventos, del trabajo, así que... Virginia. No hay tiempo para el amor. Te deseamos lo mejor, mucho éxito. Chao, hasta luego.